Regresamos con las noticias. Ocho aspirantes a la Alcaldía de Cartago se inscribieron oficialmente ante la Registraduría al cierre del plazo para cumplir con este requisito que venció el sábado pasado. Los nombres que han sido postulados para pelear por el primer cargo municipal en Cartago son Víctor Alfonso Álvarez Mejía, avalado por la Alianza Social Independiente ASI, en coalición con el partido Mira, Carlos Eduardo Marín Rueda, quien es el candidato oficial del partido de la U, Benjamín Agrador Estrepo, quien aspirará por el Movimiento Alternativa Indígena y Social Maíz, Hugo Eduardo Cebeño, avalado por el partido Colombia Justa Libres, Carlos Augusto Duque Cruz, en representación del partido Conservador, Robinson Arango Ospina, quien irá por el Centro Democrático, Hugo Verde Jesús Calle López, quien recibió el aval del partido Verde para sumarse a la pelea por la alcaldía de la ciudad de Robledo, y el ex senador Carlos Arturo Quintero Marín, quien se inscribió con el aval del partido Alianza Democrática Colombiana ADA. Con la inscripción de los candidatos también fueron oficializadas la lista de aspirantes a las 17 curules del Consejo Municipal, lo que en total sumaría cerca de 150. La campaña para las elecciones de octubre apenas comienza y hay ocho candidatos para la alcaldía de Cartago. No se descarta que alguno de ellos decline su aspiración para formar coaliciones de acuerdo con las alianzas que se vayan dando. Gracias. 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 Gracias.